Es fin de que... 1, 2, 3 Corazón Desde hoy Te dedico cada uno De mis besos Para ti Mi amor Recuerdamos cada uno De tus sueños Dígame Por favor Pues que no es algo Que te digo Dígame Para así Poder Sentirme Vivo Quiero Quiero cuidar De tus noches Y crea De tus pasiones Quiero cuidarte Decir lo que logras En mí Cuidarte De tus sueños 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 ¡Suscríbete!